En esta segunda película inspirada en la atracción de Disney, tenemos a Gabby, interpretada por Rosario Dawson, una madre soltera quien contrata a un guía turístico, una medium, a un sacerdote y a un historiador para que la ayuden a exorcizar su nueva mansión. Pregunta, ¿cómo este personaje, que dijo que era una doctora si no me equivoco, tiene el dinero suficiente para comprar una mansión en New Orleans? Ese es el gran misterio de esta película. Dirigida por Justin Simeon, mejor conocido por The Are White People y Bad Hair. Tenemos Haunted Mansion, no confundir con The Haunted Mansion, que por cierto la vi por primera vez hace unos meses y yo no sé ustedes, toda la gente que la vi de pequeño, para mí el factor nostalgia no está con la película de Eddie Murphy. ¿Qué película más mala? No es que sea una atrocidad de película, se deja ver, se siente como un producto. A diferencia de esta que se siente que sigue siendo un producto, pero que al menos intentaron hacer una película con personajes, arcos de historias y en general un filme competente. No es que sea perfecto, la mayoría de las películas no lo son, siempre lo he dicho. Son muy pocas películas las que tú dices, wow, no le cambiaría nada. Esta película me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de desarrollo en sus fantasmas. Yo sé que esto no es 13 Ghosts y sí, hay uno que otro fantasma que destaca, pero es lo mínimo que pasa. Lo que sí puedo decir es que el filme, especialmente en su primera mitad o en su primer acto, es bien efectivo y está bien competentemente escrito en cómo ata todos los cabos sueltos o cómo ata todos sus arcos de historia. Sigue siendo una película predecible, sigue siendo una película que me hubiera encantado ver la versión que quería hacer Guillermo del Toro porque a pesar de que esta sigue siendo una película familiar altamente recomendada para ver con toda la familia si no tiene absolutamente nada que ver. Hay momentos en donde el valor de producción, la estética, el tono, solamente estaban a un pelito de convertirse en un filme de horror. Y tiene como que esos elementos que quizás a los más pequeños puedan introducirlo al género. Mencioné que la película se desarrolla en la ciudad de New Orleans, al igual que Renfield. Pero a diferencia de la película del vampiro, en esta sí logran usar el escenario, la cultura, la música y la incorporan en la película. Y eso es algo que me gustó un montón. Lo cual le da una personalidad que una película como Renfield, que también se desarrolla en ese lugar, no tiene. Y ahí yo me disfruté de Renfield por lo que es, pero esta película lo hace mejor. Y no sé si esta es la maldición de alguien que ve muchas películas, pero para mí fue bien predecible. Y siento que para mitigar eso, el filme lo que decide es crear un mini arco de historia como una misión secundaria en donde tres personajes se van a otro lugar por un par de minutos, que equivalen a un día entero básicamente del plot principal. Y lo que termina siendo es que la película se sienta un poco más larga de lo necesario. Dicho eso, para lo que yo esperaba que no era mucho, me disfruté de la película. Creo que es competente. Los escenarios, la decoración, los vestuarios me encantaron. Y creo que la razón por la que me disfruté tanto el diseño de escenarios y de vestuarios es porque, como recientemente terminé la fotografía principal de mi cortometraje, El Hacho, una leyenda puertorriqueña, ahora aprecio más desde el punto de vista de alguien que gastó dinero y alguien que produjo un cortometraje. Aprecio mucho más todo ese valor y esa narrativa ambiental que estos elementos pueden aportar a un filme. Y creo que hicieron un gran trabajo. Además, el guión, como dije, es un guión bien realizado. Es un guión hecho por alguien que claramente es un profesional y un guión que en su mayoría funciona. Porque la primera vez que el personaje de Gaby y su hija entran a la casa, los personajes se comportan como humanos y no simplemente se quedan. Es uno de los grandes problemas que tengo con la película de Eddie Murphy. El elenco en general, la partida, especialmente la Keith Stanfield, él carga la película. Ese tipo, en todas sus escenas, da el 110%. Y es lo que hace que el filme funcione. Rosario Dawson también la partió. Tiffany Haddish, que no es santa de mi devoción, me gustó mucho en este filme. Jared Leto, interpreta al villano de la película y creo que hizo un gran trabajo. Aunque mayormente un personaje que es boss, no creo que hicieron mock-up, pero si hicieron mock-up, creo que hizo un gran trabajo. Danny DeVito, tengo que decir que no me encantó. Porque es Danny DeVito en una película. Pero eso es lo que uno espera de Danny DeVito a estas alturas. Soy yo, Danny, no eres tú. Owen Wilson también hizo un gran trabajo. Él es uno de los que saca las mayores risas. Esto es una película divertida de ver. Uno de los elementos que no me gustó es que aquí hay un DeVos Máquina, que es una cámara que es capaz de tomar fotos de fantasma. Fatal Frame, alguien. Y ese elemento empieza y parece que va a ser más importante de lo que es. Y cuando se termine el primer acto, literalmente lo tiran a un lado. ¿Va a ser la próxima Paira of the Caribbean? No, para nada. Creo que es un mejor intento de hacer una película basada en la atracción que el filme de hace 20 años. La primera mitad es sólida, con momentos de humor efectivos, con momentos emocionales. Todo un filme que es extrañamente emocional, con momentos de tensión y horror PG-13. Y lo más que me gusta del humor de este filme es que mayormente no son chistes. Es humor. Es algo más casual. Al menos son momentos que se sienten genuinos entre los personajes. La cinematografía abusa un poquito del ángulo holandés, que es el ángulo de este lado, el Dutch Angle. El CGI funciona especialmente para el tono de la película. Se nota que es el CGI, muchas veces sí. Como les dije, el CGI funciona. Lo peor que tiene esta película es que no hay suficiente desarrollo de los fantasmas como tal. En el momento se siente más Pottergeist 82 que otra cosa. Y a mí me hubiera gustado que se hubieran ido más por ese ángulo, porque hay una escena en la cocina que creo que es una de las más efectivas entre los personajes y los fantasmas fuera de la escena de apertura sobre la música compuesta por Chris Bowers. No quiero hablar mucho por el momento. Creo que es un soundtrack que si lo vuelvo a escuchar con más detenimiento voy a poder disfrutar más y voy a poder apreciar más. Por el momento voy a decir que la música es efectiva e invisible en su ejecución. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Haunted Mansion una C. Lo cual significa que al 2003 le doy una C menos. O hasta una D+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.